No faltan cosas impresionantes que hacer en este pintoresco país. Probablemente tengas tu itinerario marcado. Pero si realmente quieres hacer que tu estancia sea una pasada, no puedes ignorar estas 10 cosas que no hacer cuando visites este país sagrado. Conócelo antes de ir... 1. No fumes los sábados. Israel ha elaborado su ley anti-tabaco, así que los visitantes deben cumplir las señales de no fumar y abstenerse de encender un pitillo en sábado. Si tienes que fumar y alejado de judíos ortodoxos que pueden encontrar tu hábito de fumar ofensivo. 2. No comas sin dejar propina. El personal de los restaurantes y cafés no reciben sueldo. Confían únicamente en las propinas de los generosos patrones. La mayoría de los clientes no se van sin dejar caer al menos un 10% de propina antes de salir. 3. No te pierdas el mercadillo de Jaffa. Ubicado en la parte más al sur de Tel Aviv, la ciudad portuaria de Jaffa tiene raíces bíblicas y mitológicas. El mercadillo abre 6 días a la semana y los vendedores venden de todo, desde antigüedades hasta objetos hechos a mano. No te pierdas estas pintorescas calles. 4. No olvides las leyes ortodoxas judías. Los judíos ortodoxos siguen estrictas leyes religiosas y sociales como el negia, restricción de contacto físico entre personas de sexo opuesto. Mantendrán una distancia correcta contigo si eres del sexo opuesto para evitar contacto accidental. 5. No te depiles antes de entrar en el mar muerto. Este mar está cargado de barro rico en minerales con alto contenido en sal, aliviando ciertos problemas de piel desde el acné a eczemas y psoriasis. Pero no te afeites o hagas la cera al menos dos o tres días antes. El contenido en sal puede causar problemas en zonas sensibles, dejándote con una quemazón o sensación de hormigueo. 6. No esperes un desayuno ligero. Es costumbre disfrutar de un desayuno abundante, tanto en una cafetería pequeña como en uno de los muchos restaurantes. En el menú normalmente encontrarás hojaldres, pan, ensalada, huevos, carne, fruta, zumo, café y té. Y para cuando hayas terminado tu banquete, será la hora de almorzar. 7. No ignores la sirena del día del homenaje. Si resulta que vienes el 17 o 18 de abril para el Yom Hacicarón o el 12 o 13 de abril para el Día en Recuerda al Holocausto, escucharás sirena sonar por todo el país. Cuando paren, cada persona debe levantarse y mostrar respeto a aquellos que perdieron sus vidas. Así que por favor, no ignores el sonido. 8. No olvides dirigirte al desierto. El Nejev, también conocido como el desierto de la región de Israel, está lleno de maravillas naturales. El Parque Timna es hogar de árboles de acacia, manadas de cabras montesas y campamentos. Si quieres tomarte un descanso o una excursión al desierto, es justo lo que el médico te recetaría. 9. No tengas miedo a regatear. Israel está llena de bazares y mercados diferentes. En la parte antigua de Jerusalén, los precios están marcados, pero no temas regatear. La mayoría de los vendedores esperan que los compradores le regaten, especialmente los turistas occidentales. 10. No olvides visitar el Mar de Galilea. Si eres el tipo de turista que ama estar activo cuando está fuera de casa, este país de Medio Oeste está hecho para ti. El Mar de Galilea está lleno de atracciones, incluyendo las piscinas calientes cerca de Tiberiades, rutas de senderismo y nadar en el refrescante lago. ¿De dónde quieres que sea el próximo que no hacer? ¡Coméntalo abajo!